L1-5 ¿Cómo llegan a estas cifras ustedes? Hubo un trabajo muy duro y de investigación. Ya teníamos muchos datos, acá en Villa Langusturas hizo el plan de desarrollo estratégico hace un tiempo y ahí se determinaron muchos datos de lo que es la economía de la localidad. Los 900 comercios surgen, son las 900 licencias comerciales. Los 3.500 son los 3.500 empleos que existen dentro de la hotelería, el comercio, los cuentapropistas, los profesionales. Las 6 entidades son las que aglutinan la gran mayoría de la mano de obra, más del 80% de la mano de obra, charlando con la asociación de hoteles y con comerciantes a los cuales les fuimos pidiendo información acerca de una estimación de lo que sería su caja cero o caja muy baja en función de los próximos días. De todos estos datos surgieron estos más de 200 millones de pesos, que es lo que dejaría de ganar Villa Langusturas en principio. Hay un dato muy interesante, muy importante, con respecto a la economía, es que mayo para Villa Langusturas es un mes muy bajo en cuanto a ingresos. Por lo tanto, si había un mal momento económico para instruccionar el volcán, era este, porque toma cantidad de los comercios, hoteles y demás, con una caja casi cero.